Santa Sede. El Papa expresa su preocupación por el obispo Rolando Álvarez. Durante el ángelus dominical, el Papa Francisco tuvo a bien mencionar por primera vez a Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por la dictadura nicaragüense. El pontífice dijo estar preocupado y pidió oración y diálogo. Estas fueron las palabras que dedicó el Papa a la cuestión del obispo nicaragüense. No puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de prisión y también a las personas que fueron deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en ese querido país y les pido sus oraciones. Y pidamos también al Señor por intercesión de la Inmaculada Virgen María que abra el corazón de los dirigentes políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor y se logra mediante el ejercicio paciente del diálogo. Oremos juntos a Nuestra Señora.